Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 7, versículos 31 al 37 En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decapolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían, todo lo he hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Más allá de la curación del sordomudo del Evangelio que nos presenta Marcos, miremos cómo el libro del Génesis, la primera lectura de la liturgia del día de hoy, nos detalla la estrategia, cómo el mal actúa en el corazón del hombre. Primer paso, el mal es astuto. En efecto, nos dice el autor del libro del Génesis, que la serpiente personificación del mal, era la más astuta de todos los animales del campo. Entendemos por astucia, la inteligencia para hacer el mal. En un segundo momento, el maligno simula, aparenta estar del lado del hombre, y sutilmente lo contrapone a Dios, como si fuera su enemigo, lo que es la mayor mentira. Descubrimos nosotros, cómo en este diálogo simbólico, donde hay una verdad de fe más que histórica, la serpiente seduciendo a Eva, le dice, que cómo no va a comer del fruto prohibido del árbol que está en el centro del jardín, que nada le pasará, que antes por el contrario alcanzará un conocimiento superior. En un tercer momento, descubrimos que la estrategia del maligno en el corazón humano, es siempre mentir. No en vano, Juan lo llama el padre de la mentira. Siempre engaña. En efecto, dirá a Eva, no morirán. Si comen del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, no alcanzarán la muerte espiritual. En un cuarto momento, descubrimos, cómo el mal nos ensobervece, bajo una falsa promesa. Le dice a Eva, que por el contrario, si come del fruto prohibido, serán como Dios. Es la promesa de falsa felicidad, de mentirosa plenitud, que ha prometido desde siempre el maligno al hombre. Si tienes dinero, serás Dios de tu vida. Si tienes mucho conocimiento, serás Dios de tu vida. Si tienes mucha fama, prestigio y éxito humano, serás el Dios de tu vida. Nada más engañoso, que ensobervecer el corazón humano, bajo la promesa de que seremos como Dios. No es verdad. En un quinto momento, el mal se presenta como seductor fascinante. En efecto, dice el libro del Génesis, que la mujer vio que el fruto del árbol, era apetitoso, atrayente, deleitable. Y como hemos dicho en otra ocasión, es que si el mal no se presentara como seductor, fascinante, atractivo, deleitable, sencillamente, nadie pecaría. Es sólo luego de incurrir o cometer el pecado, que el ser humano descubre la fealdad, la inmundicia, el engaño torpe, en el que ha caído al pecar. En un sexto momento, descubrimos, a partir de esta lectura del libro del Génesis, cómo el mal se comunica a los otros. Nos dirá exactamente el autor del libro, que la mujer tomó del fruto, comió, y lo ofreció al marido, el cual también comió. ¿Cuántas veces iniciamos en un vicio, en un mundo de oscuridad, por un falso amigo, por una mala amiga, que simulaba querer ayudarnos? Finalmente, en un séptimo y último momento, descubrimos cómo entró la malicia en el corazón humano, porque hombre y mujer se dieron cuenta de que estaban desnudos, y se escondieron entre los árboles del Edén, de la vista de Dios. Descubrimos una verdad teológica, no necesariamente histórica, en este libro del Génesis, y descubre cómo el mal actúa en tu vida. Primero es astuto, segundo aparente estar de tu lado, tercero te engaña, cuarto te ensoberbece, quinto se presenta como seductor o fascinante, seis te lleva a comunicar el engaño a otras personas, siete, cuando te entra malicia, te descubres necesitado de aparentar lo que no eres, y de esconderte de Dios. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Síguenos en Twitter, como arroba amén comunica, y disfruten la red, de lo mejor de Amén Comunicaciones.